La noticia corrió por todo el mundo. Selena ha muerto y el pueblo aún no deja de llorar. Con rosas blancas como lecho, hermosa, sublime e inolvidable, más de 50 mil personas la acompañan hasta su última morada. Nunca antes un artista de origen latino había logrado tanta popularidad. Nunca antes una mujer había llegado al primer sitio en las máximas listas de ventas en Norteamérica con una canción en español. Nunca nadie ocupará el lugar que la reina del Tex-Mex conquistó con tanto esfuerzo, cariño y profesionalismo difícil de igualar. A sus 23 años de edad, la hermosa Selena fue el orgullo de sus padres, de Corpus Christi, su ciudad natal, y de todos los que en vida vieron en ella a la estrella latina de mayor proyección internacional. Tu vida fue un ejemplo, tu muerte, una tragedia que nadie podrá volar. Adiós, Selena, para siempre. Nos dejas tu música y tu recuerdo. El cielo es ahora tu escenario, desde donde seguramente seguirás cantando eternamente. Hasta que algún día los que te amamos nos volvamos a encontrar. El año pasado, el año pasado, Selena fue premiada en la entrega del primer reconocimiento Furia Musical por el mejor disco del género Tex-Mex de 1994. El día de hoy, la directiva de Furia Musical le brinda a manera de homenaje póstumo este premio, este premio, y hemos invitado a nombre de todos los gruperos el rey de mil coronas, Lalo Mora, para que haga entrega de este premio a Isaac Quintanilla, que viene en representación de la familia de Selena. ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias!